El GAD Municipal realizó la toma de muestras para poder realizar y saber si es que alguien de ellos estaba dando positivo ante la prueba rápida. Primero, esto estaba conducido por el GAD Municipal porque ellos habían hecho las adquisiciones de estas pruebas rápidas y por una doctora que fue contratada por el GAD Municipal. Ellos manejaron los resultados y los nombres internamente, el GAD Municipal. Tengo entendido que se les realizó un comunicado al presidente de la comunidad que fue quien alertó a la ciudadanía del sector de Santa Marianita y por los parlantes. No se hablaba de nombres ni de nadie. Estos datos, insisto, los manejaba el GAD Municipal porque ellos fueron los que realizaron la toma de muestras. ¿Eso debido a qué? A que existían las discrepancias tanto de los miembros del COI con el señor alcalde a que no se dé paso al tema de la venta informal en el sector de Santa Marianita. El alcalde dentro de las competencias del GAD Municipal está en otorgar el permiso y uso de suelo para que se realice la actividad. Y fue por eso que les llevó a ellos a visitar la comunidad de Santa Marianita para poder tomar las muestras y decir que nadie tiene síntomas o que es portador de este virus. Yo lo único que hice fue compartir la publicación que tuvo conocimiento el COI cantonal y expresar una vez más lo que ya había manifestado yo que no era permitido que estén los vendedores ahí en este sector. Sin embargo, después de eso se había manifestado en unos días que la persona que había dado positivo a la prueba rápida estaba aquí en el Cantón Girón. Nosotros lo que hicimos fue buscarle en el domicilio y en el domicilio dijeron que la señora había bajado al centro cantonal. Cuando llegamos acá tuvimos conocimiento que habían estado aquí en su medio de comunicación, me bajé del vehículo y pregunté por el nombre de una señora. Cuando la señora me dijo si soy yo, yo le dije señor usted tenía que haber estado guardando el aislamiento porque usted es una de las personas que dio positivo a una prueba rápida. Esos datos desde el inicio de la pandemia manejamos el Ministerio de Salud Pública, el alcalde y mi persona junto con la Policía Nacional para poder dar seguimiento a las personas tan aisladas. Cuando yo reclamé, fueron testigos que la doctora contratada por el GAD Municipal dijo que ella se había equivocado en los apellidos. No se puede jugar con este tipo de información. No fue mi intención, nunca ha sido mi intención discriminar a nadie. Yo he procedido acorde a la ley, acorde a nuestras competencias, a lo que se nos ha mandado. Dando gracias a Dios las medidas extremas que a lo mejor por algunos sean mal vistas, es que hoy Girón lleva con 5 casos y 96 pruebas realizadas negativas. Yo no he venido aquí a caerle bien a nadie, yo he venido a cumplir mi trabajo que para eso me ha encomendado el señor gobernador a hacer cumplir y cumplir las leyes vigentes sin importar el tipo de persona que sea. Gracias.